No, más que nada, creo que no se puede hablar de un partido individual. La de ayer sí fue un partido donde por ahí en los primeros minutos tuvimos nuestras posibilidades de gol, como la estuvo el rival, nosotros no convertimos y después creo que cuando nos convirtieron en el gol vino enseguida la expulsión y creo que se nos hizo un partido muy difícil. A inicios de temporada, ¿cuáles eran los objetivos que le planteaba la administración? No, los objetivos, los mismos que he hablado con todas las personas que han pasado por el club, porque fíjate que al día de hoy tenemos tres gerentes deportivos desde que yo estoy. Bueno, hoy no tenemos administración y hace que no pueda conversar con nadie en cuanto a la parte futbolística, en cuanto a lo que pretendemos. Yo creo que el equipo tiene que, como objetivo, tratar de hacer una campaña donde te deje en una situación tranquila, con los resultados, estar no en la posición que está hoy. Creo que las derrotas que hemos acumulado nos hacen estar en la parte baja de la tabla y no es lo que queremos. Dentro de su plan de trabajo, semana a semana, ¿las condiciones se han dado, profesor? No, no se han dado. Lo he dicho públicamente que las últimas dos semanas son semanas muy difíciles. El partido pasado los jugadores no concentraron, producto de las deudas que se tienen con ellos. Esta semana no tenemos lugar donde entrenar y hemos dado vuelta por varias canchas y canchas que no están en condiciones, canchas sintéticas. Entonces, las condiciones están complicadas. Estamos esperando la llegada del nuevo administrador para ver si rápidamente solucionan esto. Creo que es la única forma de poder trabajar con tranquilidad. ¿Y esto de alguna manera lo hace pensar en dar un paso al costado usted o usted sigue en cuanto a alguien? Estamos siempre con la expectativa de que se solucionen los temas. Por eso seguimos en este club. Estamos esperando la llegada del nuevo administrador para ver si soluciona todas esas cosas. Nueva administración que a esta altura del campeonato, ¿es positiva, profesor Sandinetti? Hasta luego, yo no voy a hablar de eso. Está bien. Chau. Gracias, profesor. Gracias.